De mi amor tú eres la dueña queridita Renda de mi corazón queridita Renda de mi corazón queridita Quiero llenarte de flores queridita Quiero llenarte de flores queridita Y cantarte esta canción queridita Y cantarte esta canción queridita Dicen que robar es malo queridita Dicen que robar es malo queridita Y es algo que yo no haría queridita Y es algo que yo no haría queridita Pero si un beso me dieras queridita Pero si un beso me dieras queridita Un ladrón yo no sería queridita Un ladrón yo no sería queridita Para que lo baile mi gente De todo mi linda Ecuador ¡Ah, sí! Familia, poza, silvestre Como lo goza bonito Agarradito, agarradito Y dando la fuertecita La sangre se me alborota queridita La sangre se me alborota queridita Y el corazón me palpita queridita Y el corazón me palpita queridita Al verte bailando alegre queridita Al verte bailando alegre queridita Dulce mujer trigueñita queridita Dulce mujer trigueñita queridita Toda la vida te quise queridita Toda la vida te quise queridita Con la más grande pasión queridita Con la más grande pasión queridita Permite que en este día queridita Permite que en este día queridita Sea mío tu corazón queridita Sea mío tu corazón queridita Cerecita Aguas verdes Sabana grande Progreso Mabao Reyes Allá vamos Bailando y gozando hasta el amanecer Giovanni y su reino Hey, 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 hey